Hoy en la Historia Patria 29 de mayo de 1854 Por solicitud de sus habitantes, el gobernador de la provincia de Guanacaste, Coronel Rudecindo Guardia, solicita al Congreso de la República el cambio de nombre de la provincia por el de Moracia, en homenaje al presidente Juan Rafael Mora. El 29 de mayo, un día como hoy, de 1854, se aprobó el decreto legislativo respectivo, cambiando también el nombre de la ciudad de Guanacaste por el de Liberia. En 1860, el gobierno golpista, después de fusilar a Moray Cañas, volvió a designar la provincia con el nombre de Guanacaste.